Son muchos los secretos que supuestamente nos esconden los más grandes gobiernos, y las teorías conspirativas abundan, pero lo que te vengo a mostrar hoy no es para nada una simple teoría conspirativa, no fue sacado de ningún foro o página sin ningún tipo de credibilidad, la información que te vengo a mostrar hoy la puedes ver tú mismo directamente de la página oficial de la CIA, escuchaste bien, fue publicado por la CIA y estuvo archivado como ultra secreto durante 30 años, se trata de un extraño documento que guarda evidencias sobre una exploración secreta que se realizó en Marte, pero antes de ir con este increíble video, te informo que ya tengo Twitter, yay, en conjunto podremos ver los videos que quieren a continuación, y podrás darme tus ideas sobre qué videos hacer en un futuro, sin más, vamos con este increíble tema, Resulta que el 25 de julio de 1976, la sonda Viking fotografió el planeta rojo, llegaron distintas imágenes, pero hubieron algunas que llamaron la atención de los científicos, como por ejemplo, una extraña cara que tras investigaciones, se reveló que en los alrededores habían formas con lados tan simétricos, que no podrían haber sido creadas naturalmente, aquí es donde todo se vuelve sumamente extraño, tras conocer esta información, la CIA llevó a cabo un experimento donde se realizaba una regresión a una persona, y se le pedía que psíquicamente viajara al planeta rojo, antes que pienses que esto es una locura, te recuerdo, fue llevado a cabo por la CIA, algo de cierta debe ser para ellos esta actividad, para tomarse el tiempo de realizarla, En el primer intento, el psíquico describió a la perfección la superficie de Marte, información que él no debería conocer, fue entonces cuando el experimento continuó, un agente le entregó un sobre al psíquico, con la siguiente información, objetivo, planeta Marte, tiempo de interés, un billón de años antes de Cristo, cuando el psíquico pudo sincronizarse con el tiempo y el lugar, le fueron entregadas unas coordenadas, que lo llevaron muy cerca de la cara de Marte, unos minutos más tarde, el psíquico dijo que podía ver grandes pirámides, pero el cielo se veía tormentoso, como si hubiera un problema geológico, dice que cree que lo que ve, es lo que quedó después de un enorme problema geológico, entonces el agente le pide que viaje en el tiempo antes de ese desastre, cuando pudo sincronizarse, quedó sorprendido, dice que podía percibir grandes estructuras, con ángulos y formas megalíticas, con superficies planas como muros enormes, puedo ver gente, muy delgada y alta, parece que visten extrañas ropas, en eso la gente le pide que se mueva de esa localidad, a otra, entonces el psíquico dice, ahora estoy en una especie de cañón, con muros tan altos que parecen no tener fin, los muros parecen tallados, con cavernas como si fuesen guaridas de conejos, tienen esquinas y habitaciones, luego de una pausa, el agente hace una consulta a otro científico en la habitación, que confirma la información y dice que lo que el psíquico describe, podría ser correcto, en eso lo vuelven a mover a otras cuatro localidades específicas, en una de ellas, dice ver una especie de obelisco, en eso la gente dice que percibe una baja frecuencia eléctrica, como si mantuvieran al sujeto conectado a alguna especie de máquina, el individuo dice que ve pirámides, que parece que hubiesen sido diseñadas para aguantar las terribles tormentas de arena que tienen, le piden que entre a una de esas pirámides, y hable con alguien que esté allí, el individuo se ve impactado por el tamaño de las personas, dice que se ven como antiguos, como si estuvieran muriendo, dice que están buscando alguna forma de sobrevivir, pero simplemente no pueden, dice que un grupo de ellos se fue para encontrar un nuevo lugar donde vivir, por último el agente pide que averigüe en qué se fueron y hacia dónde, a lo que responde que ve una especie de barco con paredes lisas, una especie de nave espacial, y que fueron a un planeta con volcanes, huracanes y mucha vegetación, obviamente se refiere a la tierra, luego el agente despierta al individuo de la regresión y termina el documento, definitivamente algo sabe la CIA sobre este tipo de actividades, una organización tan seria no se tomaría el tiempo de pedir ayuda a un psíquico, si no fuera cierta esa habilidad, segundo, el agente casi no le pregunta sobre la apariencia de los marcianos, como si supiera previamente como son, a esto se suma, que al parecer estas organizaciones tienen lugares de interés muy precisos en este planeta, te dejo el documento en la descripción para que lo veas tú mismo, comparte este vídeo con tus amigos, para que también se asombren de lo mucho que nos habían estado ocultando, y antes de irnos, me gustaría enviar un saludo para, Mechi, Ari Catalán, Daniela, GD Sonical, Sweet Cute, Zem KMC, y otro comentario, nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!